¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Las calles vacías y silentes son el mayor símbolo de estos tiempos, inciertos aquí y en el mundo. Este informe no actualiza cifras de infectados o fallecidos ni aborda el efecto del virus en la economía. De lo que va este informe es de nosotros y de la manera en que en adelante viviremos en sociedad. La vida, como la conocía, no volverá a ser la misma. Lima no es una sino muchas ciudades, dependiendo de dónde se le mire. Pero si algo ha terminado de unificar a quienes la habitamos, es la lucha contra el virus que hoy se posa sobre ella. No nos hemos visto a cara completa durante las últimas cuatro semanas. Debajo de una mascarilla y solo mirándonos a los ojos, no es posible saber del todo si bajo ella se ríe o se llora. El COVID-19 ha llegado a nuestras vidas para instalarse a plazo fijo. Ha cambiado profundamente nuestras relaciones sociales y marcará en adelante nuevas reglas de interacción humana. Primero, la confianza, digamos, con quién estás tú interactuando, cada vez va a estar más circuncrita y más limitada o menos reducida de personas. Es decir, vamos a tener una confianza más particularizada. Confianza porque vas a tener miedo de con quién estoy interactuando, si esta persona está enferma, quién es esta persona. Si nosotros ya los peoros no seamos desconfiados, ¿no es cierto? Para poder entablar una relación, ahora eso va a ser mucho más difícil. Entonces la confianza va a estar muy cerrada en pequeños grupos y va a haber más que una desconfianza general hacia afuera. Con la fuerza y potencia de un tren que no vemos, el impacto cultural del virus podría ser capaz de descarrilar de nuestras vidas conceptos tan férreos para los peruanos como el de la familia. Pero esa cultura familística, digamos, ahora se está circuncribiendo a tu familia nuclear. Ya no a tu familia extendida, porque ya tu primo es otra cosa. O una tía que vive allá y tu familia, pero digamos, y por eso yo pienso que la confianza cada vez va a estar más circunscrita, más vinculada a las personas que viven contigo. Y la desconfianza va a ser un poco más general, incluyendo tu familia lejana. Pero ¿en qué gestos se hará visible esa desconfianza en una sociedad tan particular como la peruana? Pero también las personas en nuestra vida cotidiana vamos a tener que aprender muchas cosas. Y para los latinos va a ser más difícil, porque a los latinos nos gusta besarnos al saludarnos, nos gusta abrazarnos cuando estamos alegres, nos gusta compartir el mismo plato, la comida que preparamos en casa, lo que comemos en los restaurantes. Es decir, son costumbres que van a ser muy difíciles de cambiar, pero a medida que este evento sea muy traumático, probablemente comencemos a cambiar. Estremece de solo pensar que hace solo unas semanas, algo tan natural como disfrutar de un multitudinario concierto o una masiva fiesta patronal, era algo tan cotidiano que no merecía detenerse a pensar en ello. Si usted cree que una vez levantada la cuarentena, la vida volverá a ser como antes, es que no ha entendido nada. Esta pandemia que estamos viviendo ha producido un quiebre importantísimo en la forma en la cual vivimos. Creo que hay ciertos momentos en la historia de la humanidad donde hay ciertos quiebres y cambios de época. No vamos a volver a... O sea, que la gente se saque la cabeza que después de aquí se diga, ¡ay, yo vuelvo viviendo a mi vida como vivía antes! ¡Ya no! Hay que reinventar todo, ¿no es cierto? El trabajo, la forma de relacionarnos, etc. Y entonces esto va a durar. O sea, ¿podemos controlar la pandemia? ¡Ojalá! Aunque nos cueste aceptarlo, el virus también ha colocado al hombre en su verdadera dimensión. Y nos ha revelado como una manada de animalillos asustadizos que vacían ciudades para resguardar la vida. ¿Acaso el instinto más natural de toda especie en peligro? Así es, yo creo que este virus ha desnudado las cosas buenas y sobre todo las cosas malas que tenemos en nuestras sociedades. Abundan las fotos de Lima sin smog, con paisajes hermosos que no habíamos visto nunca. No solamente las aves en las costas verdes, sino las montañas que están al lado de Lima, pero también hemos visto que las ciudades con menos transporte pueden ser mucho más amables y ambientalmente mejores. Yo creo que lo que viene son grandes preguntas que va a ser imposible eludir. ¿En qué momento dejamos de exigir un sistema de salud universal y eficiente? Será una de esas preguntas ineludibles cuando volvamos a la calle. Mientras tanto, la ciudad vacía está llena de espacios que reclaman la vida. De lugares que, sin ella, no son más que inmensas estructuras despojadas de todo sentido. Pese a haber sido alguna vez paradas de muerte, resurrección y gloria. El Perú es un país de grandes manifestaciones populares. Un país que cree y tiene fe, que expresa de manera colectiva. Imágenes de multitudinarias manifestaciones como estas serán por buen tiempo piezas de archivo, para darle pase con mayor fuerza a la virtualización de nuestras relaciones sociales. La virtualización de la vida diaria se va a acentuar. Antes estaba ahí, pero ahora es la forma central de comunicación. Pero una vez que pase la pandemia, ¿volveremos a la otra? Parcialmente sí, pero creo que la virtualización se va a acentuar. Van a haber cada vez más equipos, más acceso, va a ser casi de interés público, que todos tengan acceso a Internet. Creo que Internet se va a convertir en un bien público y no bien privado. En tiempos de cuarentena y toque de queda, el oficio de quien recoge su basura es mejor valorado socialmente que el de cualquier gerente de AFP. El trabajo de personal de salud, policías y militares, provoca por estos días enorme reconocimiento y solidaridad. El virus ha invertido también la pirámide de nuestros prejuicios sociales. ¿Un poquito esto se quedará? ¿Finalmente se asumirá como parte de la vida diaria? ¿O solamente son resortes que brincan cuando hay emergencias como esta? Son resortes que brincan cuando hay emergencias como esta. Vemos las cadenas de solidaridad después de un terremoto o cuando el niño ha sido devastador. Eso existe en el Perú. Cuando la selección peruana juega, todos somos una sola camiseta, una sola bandera. Son resortes que, para lograr los cambios que vamos a necesitar de esta crisis, tenemos que aprovechar. Otro efecto en nuestra vida diaria es la sensación, o más bien conciencia, por fin, que el mundo funciona como un organismo absolutamente interconectado, no solo económicamente. Que uno está tan pendiente de contar los muertos en Nueva York o Madrid como los de Loreto o Piura. Ya todo está interconectado. Ya no es solamente una interconexión económica. La bolsa de valores, las AFP que invierten aquí, que invierten allá. Está bien cultural. Y además ahora estamos formando un mismo problema. Y este problema nos hermana. Y estamos mirando, por ejemplo, que Bolivia solo tiene 100 ventiladores, en este caso. Y Estados Unidos tiene miles, pero igual tiene miles de muertos. Entonces nos sentimos que esto es de todos. El virus destruye las vías respiratorias, como está destruyendo también el ego del hombre. Nos ha recordado que por mucha ciencia y tecnología, no hemos dejado de ser una bolsa móvil de sangre y huesos, absolutamente vulnerable, como cualquier especie con la que compartimos el mundo. La vida ha cambiado para siempre. La larga noche pasará algún día, pero para cuando ello ocurra, habremos dejado de ser los mismos. La nostalgia, dicen, es darse cuenta hoy, que aquello que parecía normal ayer, era en verdad la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!